Coge tu otro, Candela A ver que le damos la burla Ay, ¿qué es niño o niña? Niño Niño Qué gracioso Qué niñito Ay, qué gracioso Mira qué guantes tiene Bueno, este guante Y cuello blanco, vaya Mira Y qué uña Tiene que ir Este que es macho o hembra Macho ¿Macho también? Sí Qué par de dos machitos más graciosos Vaya si son graciosos A ver, cógete otro Ay, qué cosa más graciosa, por favor ¿Otro machito? ¿Eh? Este machito Ay, uy, qué gracioso Ay, qué lindos son Ay, qué graciosa Ay, qué fea, por favor Hola, manito Ay, qué lindos son Ay, qué bonitos Hola Hola Bueno, pues ya nada más que queda ¿Queda ese chiquitín? Sí Sí Es brita Ay, qué brita Ay, qué linda Ay, qué bonita Vamos a hacer ahora Ponerlos todos en el suelo A ver qué hace Hola Ay, qué cinco Ay, qué bonoillo Ay, qué bonita Mira este perrito Mira ese que malote Mira que es que quiere montar una perrita Vamos Es que esto ya es demasiado Es demasiado espabilado Bueno Adiós Adiós, candela Adiós, guapa Adiós 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 Adiós